Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro en cierta espera Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro en cierta espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta En la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aún con tu mundo hecho pedazos Y aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta En la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aún con mi mundo hecho pedazos El Señor guiará mis pasos En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta